días, semanas, si usted quiere, hasta meses complicados en Chiapas, específicamente en algunos municipios, específicamente en algunas comunidades, donde hay disputa entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada y que en medio de esa disputa, familias civiles inocentes, menores, mujeres que están siendo asesinados y no pareciera haber autoridad que pueda parar esta serie de masacres. Vamos justo hasta Chiapas. Víctor Culebro tiene la crónica de todo lo que ha ocurrido durante esta semana en hechos de inseguridad y sobre todo el hecho culminante de esta semana, ayer viernes de madrugada en Panteló. Víctor, como siempre, gracias. Buena tarde. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buena tarde. Te saludo para comentarte que la ola de violencia criminal se ha agudizado en Chiapas, y es que en tan solo una semana se han registrado treinta asesinatos en diferentes municipios de la geografía chiapaneca. En las últimas horas, Juan Pablo, un comando armado irrumpió en un domicilio particular ubicado en el barrio de Guadalupe del municipio de Panteló, Chiapas, asesinando a seis miembros de una familia, entre los que se encontraban dos adultos y cuatro menores de edad, además de dejar a tres zonas más heridas de gravedad. La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el aseguramiento de tres personas presuntamente vinculadas con estos hechos de violencia. Hasta el momento los cadáveres de las cinco personas ejecutadas no han sido identificados, en tanto que en el municipio de la Concordia, Chiapas, cinco hombres que viajaban a bordo de una camioneta Ford tipo Ranger sin placas de circulación fueron asesinados tras ser emboscados por un grupo de civiles armados, ellos se registraron a la altura del tramo carretero que va de Independencia a Nuevo Paraíso, los cuerpos fueron levantados por peritos de la Fiscalía de Chiapas y trasladados al servicio médico, donde aún se encuentran en calidad de desconocidos. Por otra parte, un grupo armado irrumpió en un domicilio particular del municipio Ángel Albino Corzo, los atacantes por la fuerza del propietario de la vivienda, quien ante la mirada de propios y extraños fue atribillado a tiros a las afueras de su casa, posteriormente los asesinos se dieron a la fuga dejando el cadáver abandonado en la calle. La persona ejecutada fue identificada como Guadalupe N., conocido como profesor de bachillerato en aquella ciudad, mientras que en la colonia La Sirena del municipio de Villafueza, los militantes hicieron justicia por su propia mano. Dos hombres y una mujer, acusados de participar en el homicidio de dos menores de edad, fueron sacados por la fuerza de su vivienda, quienes fueron amarrados y golpeados brutalmente con palos y varillas de metal, hasta que confesaron su responsabilidad en el crimen de Juan Carlos Nucamendi Díaz y 17 años de edad. Híjole, tenemos algunos programas de comunicación con Víctor Culebro, esperamos poder retomar la comunicación, Víctor nos da crónica de los hechos que han ocurrido en las últimas horas justo allá en Chiapas.